Dicen que me andan buscando A mí me hallan donde quiera Porque me gusta pasear Nunca me gusta esconderme Ni brincarles para atrás Me gustan las cuentas claras Pa' lo que quieran mandar Yo no soy de la ciudad Yo vengo de un rancho chico Donde no hay mucha maldad Tampoco mucha violencia Pero no me sé rajar Delante de un sinvergüenza Dicen que me andan buscando Para poderme agarrar Pero no en el calendario Nunca me van a encontrar Si quieren seguir mis pasos La pista les voy a dar Soy amigo muy sincero Un hombre a carta acabar Y si quieren comprobarlo Las pruebas les he de dar Los espero aquí en mi tierra Les brindaré mi amistad Yo no soy de la ciudad Yo vengo de un rancho chico Donde no hay mucha maldad Tampoco mucha violencia Pero no me sé rajar Delante de un sinvergüenza Gracias por ver el canal Gracias.